Furia es otra de las participantes que comenta el hecho de que está preocupada por lo que está pasando, porque los mandaron a todos a placa y bueno, faltará motivación, faltará incentivo de la producción, porque Furia dice yo me desvivo por el juego, me desvivo por el programa, o sea, tengo ideas, pero si ustedes no incentivan a estas plantas a que hagan algo, yo solita contra el mundo no puedo. Furia dice si hay bajo rating no es culpa de nosotros, es culpa de ustedes que están incentivando plantas, de que no nos incentivan a hacer algo, de que no nos ponen en una actividad, de que no nos, lo que pasa que también la producción no puede hacer siempre todo, tiene que salir algo de ellos y estamos frente a un casting todos de caracoles que están tomando sol, que duermen y que comen. Lamentablemente este año no hay personas que provoquen conversaciones, ¿se acuerdan que en otros gran hermano había charlas? Charlas, charlas, no te pido que se hable en la vida, pero charlas, que salga un tema en común, ¿no se dan cuenta que no hay charla de nada? De que no se ponen a charlar de algo de la vida, de un trabajo, anécdota, vivencia, no hay charla de nada, extraño en otros gran hermano, porque me he visto el anterior, los anteriores, el anterior del año pasado, el de GH 2022, el de GH Chile, salían temas, temas de vida, o sea, charlas. Sobre algo que te pasó un mes antes de entrar, un viaje, alfa, alfa te mentía, alfa salía hablando que ese no sé, que estuvo tres meses de novio con Maric Zavalli y después Maric Zavalli al otro día salía, no mentira, alfa decía no porque yo soy amigo del asistente de Alberto Fernández y estuve bien, mentira, pero te mentía. Te daba charla, te daba un tema, estos no se ponen a hablar ni cuando toman mate, no se han dado tiempo ni de conocerse, no charlan, no, 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 no hacen. En cambio, los anteriores, tanto que hoy se criticó a Marcos, a Marcos, a Marcos porque hoy salió pobre otra vez el tema de Marcos, de que Marcos era una planta, de que no hizo nada, de que no se merecía haber ganado el año pasado. Marcos hablaba, Marcos cuando quería hablaba, Marcos jugaba, Marcos se divertía, Marcos hacía cosas, Marcos hacía mucho más que muchos de los que están acá, tanto que se les decía planta. Marcos se metía, hablaba, conversaba, entonces no hay tema de conversación, no hay anécdotas, no hay vivencias, no hay interés de conocer al otro, no charlan de nada, están muy muertos. Marcos lo tenemos que ir a plantear, es divertido, es re difícil. Lo que pasa es que van a tener que hacer grabaciones y el que trabaja con los botones va a tener que estar todo el tiempo. No es nuestra culpa de lo que está pasando con el rating, es su... Me encanta que Furi dice, no es nuestra culpa de lo que está pasando con el rating, es su culpa porque no nos motivan a nada. No es nuestra culpa de lo que está pasando con el rating, es su culpa porque ellos no están estimulando. Ellos no estimulan, ellos no nos estimulan, pero tampoco la producción los tiene que estimular. Si ellos no hacen nada, bueno... Bueno, mirá ese nuevo estímulo. Miráme, no estás estimulando correctamente. Lo mira a cámara, Ghiachi, no estás estimulando a los participantes correctamente. Yo tengo un montón de ideas, si querés voy y te las comparto. Así que nada. Sí, igual. ¿Tendrá que ver esto con haber hecho una temporada tan rápido una tras de otra? Digo, pregunto, pregunto. Porque capaz que tendríamos que haber esperado un poquito más para que se haga una nueva temporada. Digo, pienso, no sé. A ver. Lo tenemos que ir a plantear. Es divertido. Sí. Igual es re difícil. Lo que pasa es que van a tener que hacer grabaciones y el que trabaja con los botones va a tener que estar todo el tiempo. No es nuestra culpa lo que está pasando con el rating. Es su culpa. Yo, acá, ¿quién está diciendo? Virginia, coincido con vos. No tendrían que haber, no tendrían que dormir siesta. Prohibido dormir siesta. Prohibido dormir siesta. Mira, hasta extraño escuchar a Julieta Poggio con las pelotudias que decía. Pero por lo menos decía algo. Porque ellos no están estimulando. Bueno, mirá ese nuevo estímulo. Miráme. No estás estimulando correctamente. Yo tengo un montón de ideas. Si querés, voy y te las comparto. Así que nada. Sí, igual. Igual. Bueno, por algo hicieron lo que van a hacer con Virginia y con ella. Hacer como que Virginia se va. Sí, por algo van a hacer esto el jueves. Para que se mueva un poco y para que haya algún contenido o algo. Furia podría ser productora audiovisual a este punto. Ni siquiera creadora de contenido. Productora, señores. Podrían volver a ingresar las cartas que te dejaban complotar. Sacar de la placa, duplicar tus votos. Parece productora, no participante. La cabeza que tiene. Sí, chicos. Saquen a todos y dejen a Furia de productora. Muy bien, la doble eliminación. Pero lo que está haciendo la producción está mal. Porque ellos son los responsables y creativos. No los de adentro. El juego tiene que ser lo más espontáneo y natural posible. Bueno, mucha gente lo que comentaba es esto. Al ser tan forzado todo, se está perdiendo naturalidad y espontaneidad de parte de los participantes. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que va a ser todo muy forzado. Va a ser todo una novela actuada. En cambio, lo más lindo de esto es ver a los participantes siendo lo más naturales posibles. En cambio, cuando ya están pendientes de hacer cosas a propósito para provocar un contenido y se pierde un poquito la gracia. Si ellos lo saben hacer de forma natural, sin verse, muy forzado, sería perfecto. Pero le estoy pidiendo mucho. O sea, le estoy pidiendo mucho a un casting que no da nada. Yo lo puedo pedir de Furia. Que Furia sabe hacer cosas a propósito y que parezcan naturales. Pero participantes que no saben hacer nada y que se pongan a hacer cosas a la fuerza, queda muy brusco. Queda muy feo. Va a quedar feo. Furia que sea conductora de este GH. Gracias. Yo soy José. Gracias, amigo, por el superchat. De hecho, estaba viendo videos y los está coacheando. Una estrella para Furia. Coach de gran hermano. Cuando alguien exige por demás, la cosa se pone muy forzada y puede parecer feo. Pero vamos a ver con qué nos depara esta semana GH. A ver qué más hay acá. Ah, y ya que estamos hablando de Furia. Vieron que siempre un tema que tocamos acá es ¿por qué Furia nunca ganó la prueba del líder? Porque si es algo que nos llama la atención siempre es ¿por qué Furia no ha ganado nunca una prueba? No, ¿por qué nunca se esmeran por ganar? Porque siempre le falta dos palpeso. Le falta algo. Le falta un empujoncito para que gane la prueba. Furia acá lo comenta. Furia dice pura y exclusivamente que no la gana porque ella prefiere verse en placa y estar ahí adentro. Bautista le dice, perdón, yo pensé que ibas a aguantar un poquito más en la prueba para poder ganarla. Porque esta prueba era matar o morir. Y Furia dice, no, no quiero ganar la prueba. No quiero salvar a nadie. Esto es también algo que los chicos no quieren tener que decidir. El salvar a una persona. Porque se queman. Ser líder es un peso importante y es un quilombo. Porque tenés que salvar a alguien. Después te crucifican. Después te miran con mala cara. La podés cagar y te toman de boludo. Ella dice, no quiero salvar a nadie. Que se coman todos con todos en la placa. Mátense entre ustedes. Yo no quiero salvar a nadie. Si alguien tiene que decidir quién se va y quién se queda, que sea el público y no yo. Cualquiera se hubiera querido salvar el ORT en esta placa. Pero ella es distinta. Se enfrenta al voto del público. Si hay un problema, dice acá la gente que escribió el tweet. A ver. Yo pensé que ibas a votar más. Ahora, probemos. No, no quiero ganar la prueba. Sí. Probemos el verde con el naranja. Después te tenés que parar ahí. Tenés que ser buena. A ver. Verde con el naranja. Después te tenés que parar ahí. Tenés que ser buena. Tenés que ser buena. Después te tenés que parar ahí. Tenés que decir a quién salvar. No quiero salvar a nadie. No quiero salvar a nadie. Se fue. Se pasa al carajo. No salvo a nadie. No, no. Diríganse, por favor, hacia la casa. Aparte no me lo van a traer a voto. ¿Achino ni? ¿Tocá, anda? ¿Tocá, anda? Anda a lavarte el orto. Oh, dale. Anda a lavarte el orto, dice Furia. La voto no está en tu casa. No, no. Vamos a subir ahí. Yo pensé que ibas a votar más. Pará. No, no quiero ganar la prueba. Sí. Probemos el verde con el naranja. Después te tenés que parar ahí. Tenés que ser buena. Bueno, fijate que en Gran Hermano Chile el año pasado habían puesto a Hans Valdés como una similitud a Marcos. Y terminó ganando y pasando cualquier otra cosa. Hans era como un personaje muy tranquilito, onda el primo. Y terminó ganando Connie, uno de los personajes más polémicos que hubo junto a la Pincoya y junto a Scarlete. Así que vean que la producción quiere una cosa, pero después termina pasando otra cosa muy distinta.